Hola hola True Seekers True Seekers Hay muchísimas cosas que están cambiando allá afuera Están cambiando a través del Matrix Para hacer creer a las personas De que están viviendo la vida de cierta forma Están viviendo el mundo de tal forma Pero están muy equivocados Estamos hablando de UFO Estamos hablando de gigantes Que rondaron la Tierra anteriormente Estamos hablando de seres cósmicos Que hasta hoy en día están influenciando a la gente A los despertados A los que están despiertos espiritualmente Pero bueno Primero lo primero Alevar la frecuencia Alevar la energía ¿Qué otra cosa estamos haciendo? Alevar la vibración Y otra cosa que estamos haciendo Absorber ese prana Bueno True Seekers Paz y amor A todos ustedes Bendiciones Fuerte ahí siempre Este Mucho cariño Mucho amor Positivo Siempre Buena vibra ¿Verdad? Este Siempre activos Y absorber ese prana Entonces bueno ¿Qué es lo que vengo diciendo? Este Por ejemplo Están diciendo allá afuera Que Siempre han dicho Que los UFO Vienen Del espacio Y Bajan Al planeta Tierra Y hacen contacto Pero Resulta ser que Yo he tenido contacto ya Con UFO ¿Verdad? Con alienígenas Y En realidad Estos salen Es de Del mar Salen del agua ¿Verdad? Este Resulta ser que Su 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 platillo voladores Ellos Ellos flotan Este Ellos No utilizan Propulsión a chorro No utilizan Nada de eso Sino que Ellos Ellos utilizan Magnetismo ¿Verdad? El magnetismo De la Tierra Este Para ellos flotar Y Bajar Hacia la Tierra Pero Originalmente Ellos salen del agua Yo he tenido Esos contactos Y Aquí no No me escuchan No me escuchan ¿Qué es lo que pasa? Hay gente Bueno Hay mucha gente Que Esto es muy Pero O sea Las cosas Están pasando Tal cual Madre Gaya Este Se está manifestando A través Del Clima ¿Verdad? A avisarnos Mira Algo está pasando Algo malo está pasando Pónganse las pilas Este Hay muchos climas Cambian Muchos cambios climáticos Que están pasando Alrededor del mundo Y está afectando Y está afectando La Tierra Mayormente Pero ¿Qué es lo que pasa? Eso es para avisar A los habitantes Que mira Algo está pasando Algo grande está pasando Truth Seekers Y eso es lo que está activo ¿Qué es lo que pasa? Este Hay que entender Los Entender los Mensajes Que suceden Allá afuera Este Porque así Gente no escucha Los mensajes Van a ver Consecuencias Porque O sea Obviamente En guerra avisada No mata soldados Entonces Es movimiento ¿Verdad? Este Mensajes siempre hay Y antes La cuestión es Tener ojos Y Ojos para ver Y oídos para escuchar Muy fuerte Seltzer Seekers Las cosas están pasando Así Breve Breve ¿Verdad? Este Y muchos cambios climáticos Y así Este Y bueno También También hablé De De los gigantes ¿No? Hay gigantes ¿Ok? Hay gigantes Bajo tierra Ok Este En cuevas Macizas Este En varios lugares Este Hubo una leyenda Que le puedo mostrar Una foto aquí rapidito De Leyenda de Sansuna Una Una gigante Una madre gigante Que fue alabada Bueno Que es alabada Mejor dicho En En la isla de Malta Este Este Estos sitios Parecen altares Parecen iglesias Pero son Bajo tierra Estos tienen Varios niveles Este Bajo tierra Y posiblemente Hay Hay seres Este Gigantes Que todavía Están Están Vivos Y están Rontando Bajo tierra Pero ¿Qué es lo que pasa? Este Hay muchas cuevas Que han sido selladas Puesto Puesto que Por miedo De De no poder Tener control Sobre eso Y Hay muchísimas cosas Que están pasando Ahorita Hoy en día True Seekers Que la cosa Está Mira Están Empezando A salir De la luz Yo por ejemplo Tuve mis contactos Con el UFO Y yo digo Wow Mira Que cosa Tan Impresionante Porque Es una Es impresionante La forma De que Oye O sea Mucha gente Yo he estado Creciendo Con esta Con esta Creencia De que Una creencia Errónea Que Que Los UFO Vienen de afuera Que tal Vienen de De Otros planetas Vienen de Del espacio Cuando en realidad O sea La realidad Es otra Completamente Distinta Entonces Hay muchísimas cosas Así que están pasando Alrededor del mundo Y no solamente Con los UFO Algo Algo muy Muy impresionante Este Y bueno Poco a poco La gente Se está dando cuenta De que Las cosas No son así Y están empezando A divulgarlas Están empezando A publicarlas Están empezando A hacer Dar cuenta A otras personas De que Las cosas En realidad No son tal cual Como Como la pinta ¿Verdad? Como 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 Hablan pues Entonces Será Bueno Tendrán sus razones Cada quien Tiene su razón A cual Le hacen las cosas Este Pero Las cosas Bueno Si se descubren Hey ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? Si se las Tapan de nuevo Hey Este Es un ciclo Un ciclo Que sigue rondando Este Pa'lante Pa'lante Pa'lal ¿Qué más Más ¿Qué vamos A hacer ¿Verdad? True Seekers También he estado Hablando De De Seres Cósmicos Que están Que están Enseñando A la gente Que están Guiando a la gente Que están Este Despertando Seres Seres elegidos ¿Verdad? Este Personas elegidas Para cierto Para cierto Comunión Cierta Este Cierta actividad ¿Verdad? Muy especial Por un propósito X Este Pero No solamente Por propósito Sino como Para Guiarlos A una mejor vida ¿No? Para ponerlos Un mejor camino Que viene siendo Este Los seres cósmicos Como Hay seres cósmicos Como Como Shiva ¿Verdad? Está Este El Ganesha El Gran Ganesha Está Jesucristo Está Thoth A veces se me olvidó Tenían la punta De la lengua Hace rato Ok Bueno Como yo vengo diciendo Entonces Este Si Esto 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 Sigue pasando Así alrededor La La gente Que medita La gente Que sale Cuerpo astral Que sale Este Tiene sueños Más lúcidos Este Ha tenido Muchos Muchos Contactos Con estos seres A pesar de todo O sea Estos seres No pueden salir Como Como en su propia Imagen Sino como En Representando Representándose Como Como Un pariente Un pariente Muy especial Padre Madre ¿Verdad? Entre otros Este Esos seres Guían 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 A los elegidos Y Los ponen En un camino Correcto Este La cual Bueno Muchísima gente Ha tenido Mucha Ha tenido Mucha Misinformación O Sí Mucha Mucha También Tiene Ese concepto Equivocado ¿Verdad? Este De la forma De pensar Ante estas cosas Ante estos seres ¿Y qué es lo que pasa? O sea Este Nosotros estamos viviendo En un mundo Tan falso Que La verdad En su realidad Asusta a la gente El 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 Se anda por ahí Ese Rondando Y por ahí Con su familia Y también Alvin Lardilla Se anda por ahí Rondando Ahí Libre ¿Verdad? Este Estos animales Andan Relajados Tranquilos Este Saben Saben Como reaccionar Ante esas cosas Porque O sea Espiritualmente Están activos Esos son Estrellas Igual que Igual que Uno Pues No No Las estrellas De cine No No Las estrellas De moda No Los cantantes ¿Me entiendes? Esos Andan En su Cómica Esos Andan En Este En su Drama Nosotros Nosotros Feliz de la vida Este Avanzando Echándole pichón Este Haciendo un cambio Haciendo una mazucamba ¿Verdad? Este Moviéndola ¿Me entiendes? Entonces Fuerte Muy Muy especial Este Este Mensaje Porque ¿Qué es lo que pasa? O sea Esos Esos Seres Allá Fuera Esos Están Ahí Como para Ser Descubiertos Este Bueno No Todos La verdad Pero O sea Por ejemplo Los seres Cósmicos Que Te van A llevar A un Camino Correcto Este Te Te Protegen Te Guían Te Dan Sabiduría Te Dan Abundancia Te Ayudan ¿Verdad? Eso Vale la pena Prestar la atención Este Porque De otra forma No 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 cuadra Estar metido En el matriz Durmiendo ¿Verdad? Este Guiándose por otras personas Este Seres inorgánicos Que Lo que hacen Es controlar El mundo material Y Controlar Todo aquel Que vive en el Este Y Bueno Así De otra forma Este Aquellos que están Elegidos Los felicito Que están descubriendo Que están descubriendo Todo este tipo De cosas Que están Que están sucediendo Que existen Hoy en día Y Vale la pena Explorarlos ¿Verdad? Este No hay otra forma De Así De salir Salir A A A un bosque Salir a un parque Conocer A A Las creaciones De Madre Gaya Y a Madre Gaya También tener una conexión Con Madre Gaya Este Que ella provee La naturaleza ¿Verdad? Ya provee frutos Ya provee vegetales Provee Este También una Una belleza Este En 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 los bosques En la naturaleza Como tal Vale muchísimo la pena Entonces Bueno Como vengo diciendo True Seekers Fuerte ahí ¿Verdad? Este Más bien Tengo aquí Una Una foto Aquí rapidito La cual Yo estaba esta mañana Pasando por ahí Yo normalmente Hago mis videos En la En la naturaleza Pero está Tampoco Está un poco Raro el clima Ahorita Entonces Este Prefiero Quedarme tranquilo Por ahora Y a mañana Será otro día Este Estoy buscando Un día soleado Para salir de nuevo Por lo menos Que no sea Ni tan soleado Tampoco ¿Por qué no? O sea Yo puedo Salir así Y eso Este Y parques Son preciosos La naturaleza Sabroso Adentro Bien profundo ¿Verdad? La naturaleza Casi que perdido Este Así me gusta Así me gusta salir Salga La naturaleza Que es Sabroso Es bien Este Muy sano ¿Verdad? No O sea No pueden imaginar Lo sano que es Salir de la naturaleza Tener una mejor conexión Este No hay wifi En la naturaleza Pero Si hay Si hay buena conexión Y no estás loco No están locos Sino que Están despertando Las cosas están empezando Están pasando Truth Seekers Y hay muchísimos cambios En el mundo En la cual O sea Son más bien Son mensajes Son mensajes Que nos dan a nosotros Aprovechar y Absorber ese prana ¿Entendé? Este También su Unishakriya Meditación ¿Verdad? Este Muy recomendado Ayudar Ayudar al prójimo Y así Este Y siempre Siempre está pendiente De ir A ti mismo Date tiempo A ti mismo A ti mismo Este Coman sano Hagan ejercicio Este Si es necesario Hacer ejercicio Pon un buen cuerpazo Tú sabes Este Y siempre Es muy importante Salir Y disfrutar Del sol El sol Con su Vitamina D De los rayos Solares Que son Demasiado Este Muy sano Y Muy recomendable Bueno True Seekers Aquí también Les dejo El libro Que Este Habla bastante De 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 Cómo Tener una vida Balanceada Sana ¿Verdad? Este Les dejo Un link Abajo En las descripciones Y También Dele like Si te gusta La verdad Este Si Pásame Pásame Comentario Si alguna vez Has visto Algún Algún ser cósmico Algún Este UFO Este Tal vez Has soñado Con un gigante ¿Quién Quien quita? Yo no estoy aquí Este Si Bueno Muy fuerte Este Espero que les haya gustado Y Bueno Pasen un buen día Chaito